como ya lo ven aquí en el título, decidí titular mi charla que las dificultades de aprendizaje en casa no duenan, porque tomé la decisión de darles este título a la charla, digamos estos días he visto charlas que se han desarrollado aquí en la facultad, en la universidad y en otras universidades también, y muchos se han enfocado principalmente en aquellos estudiantes tradicionales que no han tenido cierta dificultad en casa y que se enfoca principalmente a cómo es el trabajo, cómo son las modificaciones que se tienen que hacer en el trabajo en casa, el trabajo virtual. Sin embargo yo me preguntaba, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que incluso en el escenario educativo tradicional, en el colegio, tienen dificultades de aprendizaje? ¿Qué está sucediendo en casa con aquellos estudiantes que tienen dificultades? Vamos a ver más adelante por qué razones y qué tipo de dificultades, pero que tienen dificultades adicionales y que además de esas tienen que convivir y tienen que seguir su proceso educativo con todas las consecuencias que ha traído la pandemia. Entonces, por eso decidí hablar de esta charla. ¿Cuál es el objetivo de esta discusión de lo que voy a hablar? Es evitar lo que vemos acá, evitar frustraciones, evitar malos sentimientos, malas emociones, emociones negativas que por sí el confinamiento ya ha traído. Ya tenemos dificultades emocionales, no solo en estudiantes, sino también en adultos mayores, en nosotros mismos, en adultos. Tenemos dificultades emocionales, hemos tenido que tener un cambio brusco en todas las experiencias, en todas las rutinas que llevábamos antes del confinamiento. Entonces, pensando en cómo suelen ser las dificultades de aprendizaje, con base a mi experiencia como fonaudiólogo, con base a mi experiencia como maestrante en neurociencia, vengo a traerles estos consejos, estas sugerencias, para que el proceso educativo sea lo que tenga que ser, sea una experiencia rica, sea una experiencia positiva para el niño y de alguna forma vamos a ver que también para nosotros mismos. Pero empecemos hablando sobre qué es el aprendizaje. El aprendizaje se puede definir desde diferentes ámbitos. Uno de ellos es que es un cambio permanente en el comportamiento. Nosotros adquirimos conocimientos y habilidades del ambiente y modificamos nuestro comportamiento. No es lo mismo que un niño no sepa vaya a realizar una compra y no sepa el valor del dinero a que ya tenga conocimiento de las cifras numéricas, de que es un decimal, que es una milésima, y que el dinero no significa la cantidad de billetes que tengamos en la mano, sino que representa un número. Ese número va a modificar totalmente el comportamiento de ese niño. También lo podemos ver desde la adquisición del conocimiento y de habilidades. Nosotros no solo aprendemos sobre historia, no solo aprendemos sobre ideología, no solo aprendemos aspectos teóricos, sino que también estamos adquiriendo ciertas habilidades. Algo que se ha discutido mucho actualmente es qué va a pasar con ese desarrollo de habilidades sociales. No solo en los niños, sino también en el caso de los adolescentes. Cómo comunicarnos con otra persona, cómo empatizar con otra persona, cómo modificar nuestro discurso de acuerdo a quién le estamos hablando, es algo que se va adquiriendo a medida que nosotros interactuamos con diferentes personas. Particularmente el desarrollo del lenguaje tiene una relación fuerte con el inicio de las clases, ya sea en un jardín o ya sea en un colegio. Estas experiencias enriquecen el conocimiento y las habilidades del niño. Entonces, no tenemos que dejar a un lado, tenemos que contemplar lo académico, pero no hay que dejar a un lado esas habilidades y esas experiencias que los niños no están viviendo hoy en día en el confinamiento. Es necesario hablar con sus amigos, ya sea por videollamada, ya sea por teléfono, pero es importante establecer y desarrollar esas habilidades adicionales que se desarrollan en el ambiente educativo. También que, pues como ya lo mencioné, está mediado por la experiencia. Las experiencias nos dan las oportunidades de aprender. Sin esas oportunidades de aprendizaje, muy difícil vamos a tener un proceso adecuado para los diferentes grados, ya sean para niños o ya sean para adolescentes. Esas experiencias no tienen que ser necesariamente lo que ya hemos visto mucho seguramente en casa, que es ese contacto por medio de la pantalla. Nosotros podemos aprender por medio del juego, por medio de elementos que tengamos en nuestras casas. Si tenemos un taller de confección, por ejemplo, podemos utilizar esas herramientas en el aprendizaje de los niños. Y finalmente, tener en cuenta cuál es el valor del aprendizaje. El aprendizaje es una herramienta para la supervivencia. En este caso no es algo tan grave que involucra necesariamente la vida, pero sí es importante para que los niños y los adolescentes se desenvuelvan en el ambiente, en su sociedad, en la comunidad. Que tengan herramientas para tener un rol ahí y para cumplir con su deber como ciudadano. Pero bueno, ¿de qué depende qué tan bien sea este aprendizaje? Depende de factores intrínsecos y factores extrínsecos, por otro lado. Depende de la personalidad del niño. Muy seguramente, algunos de ustedes trabajan en colegios o han trabajado en colegios, o incluso dentro de las familias, los mismos hermanos encuentran diferencias particulares de cómo ellos se comportan. Está el niño que se emociona fácilmente, que es muy eufúrico, que es muy activo. Y también está el niño que es más bien pasivo, que es quieto, que es tranquilo. Esos son aspectos que se relacionan mucho a la personalidad inherente de cada ser humano. Ninguno está bien, ninguno está mal. Simplemente son diferentes personalidades, diferentes cualidades que, de alguna u otra forma, van a tener ventajas y desventajas para el aprendizaje. Depende de alteraciones sensoriales. Ya más adelante vamos a ver qué tan importantes son nuestros sentidos. Nuestros sentidos son esa ventana hacia el mundo, esa ventana a las experiencias y a las oportunidades que hablaba anteriormente. Y depende de ciertas habilidades y en el caso de las dificultades de trastornos a nivel cognitivo. Puede ser un trastorno a nivel sensorial, un trastorno a nivel de memoria, un trastorno a nivel de atención, un trastorno ya mucho más específico. Pero generalmente hay un vínculo o un rol importante de cómo está funcionando nuestro procesamiento a nivel cognitivo en esa dificultad de aprendizaje. Está, por otro lado, los factores extrínsecos, incluyendo el ambiente escolar y el ambiente del hogar. Un ambiente enriquecido en información, obviamente de forma moderada, va a ser positivo para los niños. Si tenemos una casa donde no hay mucho espacio, donde no hay muchos libros, donde hay dificultades económicas también, seguramente va a influenciar de alguna forma el aprendizaje de los niños. Están los problemas familiares, que, bueno, es algo que se está dando actualmente y es totalmente normal, no estamos acostumbrados a convivir el 100% con nuestros familiares. Y de alguna u otra forma, esto también involucra a los niños, porque ellos hacen parte de nuestro núcleo familiar. Entonces, es muy importante contemplar y hacer que esas dificultades a nivel familiar, ya sean por las cuestiones que sean, no involucre y no influya mucho en los niños y en su proceso de aprendizaje. Y finalmente, pues la calidad de institución educativa. Digamos que el hecho de que una institución sea buena o mala depende de varios factores, pero en efecto influye en el aprendizaje del niño. ¿Qué sucede actualmente? Esta educación o esta institución educativa cambió totalmente como nunca se había visto con el confinamiento. Esto que hace que todos los modelos, todas las rutinas, todas las ideas y los conceptos que ya teníamos del proceso educativo, de lo que es un buen aprendizaje, de lo que es una buena educación, se modifique. Y también hace que el padre, que aunque antes ya debe tener un rol importante en el proceso de aprendizaje del niño, tenga un rol mucho más fuerte, porque es el adulto, la persona que lo acompaña en la mayor cantidad del tiempo, si no es que todo en este momento de confinamiento. Entonces, estos factores influyen en el aprendizaje y también influyen en las dificultades de aprendizaje. Este es un modelo, un modelo de Morton y Fritt, que me gusta mucho mostrarlo, porque muestra cómo interactúan los factores que acabé de mencionar. Por un lado está el ambiente, esas experiencias que tenemos a partir de lo que realizamos con otras personas, de lo que vemos, etc. Está el cerebro, esa estructura que tiene diferentes mecanismos a nivel molecular, diferentes mecanismos a nivel electrofisiológico, que influye nuestro aprendizaje. Está el nivel cognitivo, que son todos esos mecanismos que se dan a medida que nosotros aprendemos. La memoria, la atención, la percepción, funciones ejecutivas, funciones cerebrales superiores. Está el comportamiento, que es nosotros cómo respondemos frente a todo esto. Como ustedes pueden observar, las flechas indican que todo interactúa entre sí. Algo que suceda en el ambiente puede afectar al cerebro a nivel estructural, puede afectar la potenciación a largo plazo, o el funcionamiento de algunos neurotransmisores. Algo que pase a nivel cognitivo, alguna dificultad de atención, alguna dificultad de memoria, va a influir nuestro comportamiento y va a influir cómo es el desarrollo a nivel estructural de nuestro cerebro. Y finalmente, el comportamiento va a modificar las estructuras que ya mencioné anteriormente. Algo que se ha visto particularmente en el confinamiento, y no solo por parte de los adultos, es la alteración del sueño. Muchas personas no están durmiendo adecuadamente. Y por ejemplo, a nivel de neurotransmisores, el ritmo circadiano, el día y la noche, a qué hora nosotros nos levantamos y a qué hora nos dormimos, influye mucho en cómo se desempeñan los diferentes neurotransmisores de nuestro cerebro. Los neurotransmisores lo hacen absolutamente prácticamente todo a nivel funcional. Entonces, es esencial y es importante contemplar cómo se relacionan estos factores entre sí. Sin embargo, pues nos vamos a enfocar principalmente en lo que podemos hacer, lo que podemos trabajar, que es a nivel cognitivo de este modelo. Bueno, aquí les presento los dispositivos básicos de aprendizaje. Son herramientas cognitivas que nosotros tenemos para aprender, así de sencillo. Por un lado, tenemos los elementos fisiológicos que ya les mencioné. La potenciación a largo plazo, que es importante en la memoria. La depresión a largo plazo, que es importante para aprender cosas nuevas. El funcionamiento de los diferentes neurotransmisores, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, es importante contemplar, uno, algo que ya dije que es el sueño. Y dos, la alimentación. Hay muchas dificultades para tener una adecuada alimentación actualmente. Pero muchas veces esas dificultades de aprendizaje son por efectos secundarios de dificultades nutricionales. Está la sensorialidad y la percepción, que es todo lo que percibimos con nuestros sentidos. La atención, que es mantener nuestra carga de procesamiento establecida en un estímulo en particular. La memoria, que es almacenar y recuperar información de diferente tipo. La motivación, que es va a ser clave en cualquier tipo de aprendizaje. Y por último, la habituación, que es algo que se ha roto últimamente con la ruptura de las rutinas, la ruptura de lo que ya teníamos acostumbrados. Entonces, además de eso, hay otras funciones mucho más complejas. Por un lado están todas las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo, la planeación y demás. Y hay ciertas funciones que son específicas y que son totalmente necesarias para el aprendizaje. Habilidades para calcular, las habilidades para comunicarnos y las habilidades para realizar procesos metacognitivos. Es decir, yo que también estoy aprendiendo sobre un tema, qué puedo hacer para mejorar mis dificultades, cómo identificar mis dificultades. Y en esto es algo que nos vamos a apoyar mucho en el trabajo con nuestros hijos o nuestros estudiantes en casa. También hay que tener en cuenta algo muy importante. Aquí tenemos una gráfica y un estudio de Dayani. Y vemos diferentes habilidades cognitivas. Vemos el control atencional, vemos el procesamiento de la información, vemos la flexibilidad cognitiva que últimamente ha sido muy importante para adaptarnos y para estar bien en esta situación de cambio tan brusco. Y el establecimiento de objetivos. Como lo ven, a medida que van pasando los años, estas habilidades cognitivas van madurándose y van mejorando, por así decirlo. Sin embargo, no le crean mucho a esta gráfica. Esto no significa que a los 15 años un estudiante ya tiene todas sus habilidades cognitivas bien establecidas. Principalmente herramientas que necesitamos ahorita, como la planeación, la flexibilidad cognitiva, la inhibición a esas emociones y a esas ganas de salir, son las que no se han desarrollado todavía en la adolescencia. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces los adolescentes no están preparados por cuestiones de maduración neuronal, principalmente en la corteza prefrontal, para afrontar este tipo de situaciones. Entonces, el rol que nosotros tengamos ahí es totalmente importante y muy esencial. Pero también quiero que vean, por ejemplo, edades de 1, 2, 3, 4, 5 años de edad, donde llegan aproximadamente al 20%, 30% de su maduración en diferentes habilidades. Entonces, aquí empezamos a ver a los niños pequeños que no tienen periodos de atención de más de 10 minutos, simplemente porque su cerebro no está preparado para realizar esas exigencias a nivel académico. En los colegios, por ejemplo, en el campo de la atención, implementan diferentes estrategias para hacer que los niños puedan mantenerse 40 minutos, que es lo que suele durar una clase sentados y aprender. Y es ir modificando la actividad, ir cambiando la forma en cómo estamos enseñando el mismo contenido. Hay muchas formas de enseñar el mismo contenido. Y aquí entra un rol importante para todos los cuidadores y los papás, que es la creatividad. Cómo nosotros podemos presentar diferentes contenidos y asegurar que el estudiante, el niño y el adolescente, pueda aprender esos contenidos y esas habilidades que se necesitan. Aproximadamente el 15% de los niños y de los adolescentes sufren de algún tipo de trastorno de aprendizaje. Trastorno de aprendizaje es la afectación en uno o más de todas las habilidades cognitivas de las que ya hablamos. Muy seguramente se va a afectar más de uno, porque como lo vamos a ver más adelante, todas estas habilidades se relacionan y coexisten entre ellas. Se necesitan entre ellas para desempeñarse. Hay dificultades específicas en procesos de lectura, escritura, cálculo y de funciones ejecutivas. Estas dificultades muy probablemente no las vamos a solucionar en este momento. Muy probablemente, incluso con apoyo profesional, va a ser algo complicado eliminarlas. Pero lo que sí se puede hacer es darle herramientas al estudiante y en este caso también a ustedes, para que en casa sepan cómo manejar y cómo regular un poco estas dificultades. Y pues finalmente se ve principalmente en niños estas dificultades de aprendizaje. Sin embargo, las niñas no están excluidas en este caso. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué es importante? En primer lugar, pues por el bajo desempeño escolar. Tenemos un modelo educativo donde nos exige ser buenos. Y pues muchas veces esto no se logra por estas dificultades de aprendizaje. Esto lleva a las otras consecuencias potenciales poco explorados. Hay muchas habilidades en nivel de arte, a nivel deportivo, a nivel de comunicación, de interacción con los otros, que no se suelen ver y no se suelen contemplar por estas dificultades a nivel académico. También hay casos de discriminación y aislamiento social, al ver que son diferentes a sus compañeros. Esto llega a depresión, a otras dificultades a nivel emocional. Pero finalmente, pues está la cuarentena. Es importante tener en cuenta, y es algo que se los vuelvo a reiterar, que esto ya es difícil para los niños. Están pasando por un proceso realmente difícil y realmente complicado para su cerebro, si lo quieren ver así, pues para ellos mismos. Entonces, es importante que el proceso educativo no se vuelva un motivo adicional para esas dificultades o para esos problemas motivacionales, emocionales, que podemos tener a costa de la pandemia. Hay diferentes tipos de dificultad. Entonces, están las dificultades de origen primario, que es por las afectaciones específicas de todas las habilidades que ya vimos. Tiene mala memoria, tiene mala atención, tiene dificultad de procesamiento sensorial, etc. Están las dificultades específicas del aprendizaje, la discalculia, la disgrafia, la dislexia y trastornos del lenguaje. Yo siempre voy a decir que el lenguaje es la herramienta fundamental para el aprendizaje, de que en el modelo educativo actual, todo se da por medio de la comunicación. La transmisión, la emisión y el recibimiento de contenido siempre se da por medio del lenguaje. Entonces, es muy importante contemplarlo. Y finalmente, las dificultades derivadas del entorno social, que como ya lo hablamos, influye aspectos sociales, aspectos familiares y aspectos culturales. Pero bueno, vamos ahora sí para el motivo de la charla. Ya vimos que es una dificultad de aprendizaje, ya vimos por qué puede suceder, qué puede afectar a nivel cognitivo, pero pues cómo hago yo para ayudar a mi estudiante o a mi niño, a mi adolescente en casa. Pues, como aquí lo dicen, no hay ninguna receta. No hay ninguna receta, no existe una clave, unas instrucciones específicas para que mi estudiante pueda y se desempeña adecuadamente en sus tareas, en sus actividades académicas. Pero hay ciertos aspectos y ciertos principios que podemos tener en cuenta. El primero de ellos es no asustarse. Al principio vieron que aproximadamente el 15% de los niños tenían dificultades. Sin embargo, es muy probable que la cantidad y el porcentaje de los niños sea mayor. Eso no significa que mi estudiante no va a poder, no significa que las dificultades lo van a derrumbar. Muchos de los adultos, nosotros mismos tenemos ciertas dificultades de este tipo. Tenemos dificultades para la comprensión de lectura, dificultades con la memoria y establecemos con la edad, al paso del tiempo, ciertas estrategias o herramientas que nos permiten eliminar esa dificultad de alguna forma. Entonces, el primer paso es no asustarse e identificarlos. Identificar es ver, observar cómo es el comportamiento de mi hijo. Yo acá tengo a mi sobrino particularmente y él tiene dificultad en la parte atencional. Eso se logra observar. Sin embargo, también es importante preguntarle a él cómo se siente, qué dificultad cree que tiene usted. Y muy importante, esto no es un diagnóstico. El hecho de que ustedes vean, observen que hay algún tipo de dificultad en la atención, no significa que el niño tenga trastorno de déficit de atención. Esto solo lo puede realizar un profesional preparado. Entonces, es muy importante que no coloquen esas etiquetas a los niños. Y por otro lado, hay que tomar acciones. Si nosotros vemos que hay una dificultad, hay que pensar cómo hacer para solucionarlos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo adicionar? ¿Qué puedo restar en el ambiente? ¿Qué puedo modificar yo? ¿Qué puedo modificar mi estudiante para ayudar a eliminar esta dificultad? Muchas veces, voy a darles ciertas estrategias acá, pero muchas veces, como lo dije antes, no es una receta. Entonces, algunas estrategias van a servir y otras no. Es muy importante que ustedes piensen siempre en el beneficio del proceso educativo de los estudiantes y que identifiquen esas estrategias que sí sirven, porque esas son las que necesitamos replicar y modificar con el fin de que se potencien. Trabajar en equipo es muy importante en este caso. En el colegio, el trabajo en equipo se da entre los docentes, entre los estudiantes, entre los padres de familia y con los mismos estudiantes. Aquí es muy importante uno que incluya en todo lo que usted vaya a realizar, en todo lo que vaya a modificar a los estudiantes. Y también que incluya a todo el núcleo familiar. El acompañamiento profesional después de que usted identifique alguna dificultad. No se va a poder realizar por el tema de la pandemia, pero es muy importante que después de que pase todo esto, busque algún tipo de ayuda profesional, ya sea terapeuta ocupacional, un pedagogo, un psicólogo, un fonoaudiólogo. Y finalmente, este principio me gusta mucho. El cerebro como sujeto de entrenamiento. Y es precisamente esto. Nosotros vamos a un gimnasio, vamos a entrenar nuestros músculos, a fortalecerlos. Hay que hacer lo mismo con el cerebro. Sin embargo, el cerebro también tiene ciertos músculos. Nosotros hacemos ejercicios para fortalecer brazo, pierna, abdomen, etc. Pues lo mismo tenemos que hacer con el cerebro. Tenemos que fortalecer mediante el entrenamiento, la memoria, la atención, la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas, habilidades de lenguaje, etc. Entonces, este va a ser un entrenamiento que se va a dar de forma paulatina. No es instantáneo, no es inmediato. Hay que contemplar también esto. Uno, por un lado, la carga cognitiva que hace referencia a qué tan pesado es una actividad que yo estoy realizando. Entonces, si yo tengo un chico con dificultad de atención y este chico tiene que hacer un esfuerzo adicional para mantener su atención, para no distraerse, pues muy probablemente el proceso de aprendizaje se va a ver afectado porque está adicionando una carga. Y esto va a causar fatiga cognitiva, que es que nosotros tenemos cierta batería, cierta cantidad de energía o de carga para invertir en una actividad. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto para no fatigar a los niños cuando nosotros estamos realizando ayudas adicionales o para la preparación de clases a nivel cognitivo. Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué estrategias podemos tener? Aquí traté de segmentarlo un poco desde diferentes funciones cognitivas, pero reitero que no es necesariamente bueno dividirlas. Nosotros siempre estamos trabajando funciones cognitivas de forma conjunta. Por ejemplo, la parte sensorial siempre se va a trabajar con la atención porque la atención es enfocar la carga cognitiva en esos estímulos sensoriales. Entonces, muy probablemente estas habilidades nos pueden ayudar para otras dificultades que tengamos. Entonces, hay que ver primero, estamos oyendo bien, estamos viendo bien. Muchas veces las dificultades a nivel de lenguaje son debido a dificultades a nivel auditivo. Nosotros no estamos viendo que nuestros chiquitos o nuestros adolescentes incluso tienen dificultades para escuchar o para ver. Son estudiantes que les suben mucho al volumen a sus computadores, que piden que les repitan o que se acercan mucho a las pantallas. Entonces, hay que tener claros estos signos de alarma. Nos estamos esforzando para hacerlo, como ya lo mencioné, un esfuerzo adicional a nivel sensorial que no estoy viendo bien, que no estoy escuchando bien y tengo que concentrarme mucho, va a ser mucho más agotado para los niños. Nos molesta ciertos estímulos y mis compañeros Teo saben mucho de esto, pero hay ciertas aversiones y ciertos gustos por algunos estímulos. Están los niños que no les gustan escuchar ruidos fuertes o agudos, adolescentes que no les gusta hacer actividades académicas con ruido de fondo, o está lo contrario, gente que lee con música o niños que le gusta mucho el tacto, que le gusta mucho que los abracen. Hay que contemplar estos estímulos para que en el proceso de aprendizaje, durante las clases, durante el desarrollo de las tareas, estén cómodos, no estén con estímulos aberrantes, pero que estén con los estímulos que sí les gustan. Y por eso dejo esta última anotación. Ni una zona de confort, ni en una zona de inconfort. Es muy importante llegar a este equilibrio. ¿Por qué? Porque no podemos formar personas que no salen de su zona de confort, que no estudian, por ejemplo, en lugares silenciosos, porque el mundo exterior no es así. Acordémonos que después de esto, los niños y los adolescentes van a salir de nuevo afuera, a convivir con otros y a tener todas las dificultades que suelen tener en el contexto educativo. Entonces, es muy importante no malacostumbrar a los niños. Hay que tener un equilibrio en todo lo que se realiza. Por otro lado, está el tema de la atención. En primer lugar, a quien madruga Dios le ayuda, yo diría que no necesariamente. Más bien, el que duerme bien, Dios le ayuda. Es muy importante, como ya lo mencioné hace un poco, los ritmos circadianos en el proceso de aprendizaje y en cualquier proceso cognitivo. Por eso es esencial que tanto niños como adolescentes y como nosotros mismos dormamos las horas adecuadas y que tengamos un descanso. No es lo mismo despertarnos tres veces en la noche y despertar destapado con las cobijas que mantener un sueño conciliador. Por otro lado, los periodos de atención durante la maduración van cambiando. No es lo mismo que un adolescente haga una actividad enfocada que en comparación a un niño. Un niño va a poder mantenerse atento por una cantidad de tiempo mucho menor. Entonces, es importante tener en cuenta esto. ¿Qué ayuda a mejorar esto? Uno, la motivación, que ya lo vamos a hablar más adelante. Pero por otro lado, la segmentación de actividades. Un niño está aguantando cerca de 10 minutos de atención sostenida sin distraerse en otro elemento, en otro objeto. Un adolescente está más o menos en los 20 minutos y ya un adulto está más o menos en los 30 minutos. Entonces, ¿qué es lo que hacen a nivel educativo? Ir modificando actividades, ir cambiando actividades para que la atención pueda focalizarse de nuevo. Y acá, pues, se da la segmentación de periodos de atención de esa forma. Por otro lado, tenemos, como ya lo mencioné, que la atención y la sensación son como hermanas, son muy juntas, pero esto pasa en realidad con muchos de las funciones cognitivas. Esta es muy importante en este momento. La motivación y la emoción son esenciales en el aprendizaje. Por un lado, tenemos que contemplar para qué estamos aprendiendo. Solo porque es una tarea y solo porque nos lo dijeron nuestros docentes o por qué me va a servir esto. Esto ayuda mucho principalmente para los adolescentes que quieren ser ellos de grandes. Qué motivaciones tienen ellos y cómo lo que estoy aprendiendo va a influir en esas metas que yo tengo. El doctor Amador, algunos lo conocen acá, él siempre habla sobre la insula y que la insula trabaja con sentimiento. Es muy importante en cualquier proceso de aprendizaje que las emociones estén involucradas. Y hay que asegurarse de que esas emociones sean emociones positivas, que esté el cariño, que esté el amor. En el neurodesarrollo, el amor que una madre le da a su hijo es totalmente esencial. Lo mismo pasa en los procesos de aprendizaje. No solo porque es positivo a nivel neurofisiológico, sino porque también crea un ambiente de comodidad para el estudiante. Que no lo tiene en la casa, porque acuérdense que no está acostumbrado a estudiar y aprender en este escenario del hogar. Por otro lado, la letra con sangre entra muy probablemente de sí. Las emociones aversivas también promueven el aprendizaje. Sin embargo, lo promueven de una forma negativa. Los estudiantes suelen tener aversión o suelen alejarse de los procesos de aprendizaje. La lectura, la escritura, hablar en público. Porque muchas veces suelen tener experiencias negativas asociadas a estas actividades. Entonces, es fundamental que esto no se dé. Por otro lado, el manejo de la frustración, principalmente de los adolescentes. Saber que no van a desempeñarse igual que sus compañeros. Saber que tienen dificultades es importante acompañarlos. Recompensa sí, pero no así. He visto muchas veces, principalmente con niños de 5 o 6 años que están en primaria, que tienen su recompensa como un juguete, como un chocolate, siempre que hacen algo bien. Hay que modificar esas recompensas. La motivación para aprender no necesariamente tiene que ser un juguete o un premio, sino todo eso que nosotros obtenemos con el aprendizaje. Nuevo conocimiento, nuevas habilidades. Tenemos que ir regulando esos premios y esas recompensas cuando nosotros aprendemos. A todos nos gusta jugar. Es imprescindible que ahorita, más que todo, con niños y con adolescentes, utilicemos el juego en nuestros procesos de aprendizaje. Esto mantiene y mejora todas las habilidades cognitivas. No solo porque se están entrenando al tiempo, sino porque hay una motivación adicional. La empatía. Ah, bueno, es poco trabajo, pero es honesto. Es importante que, aunque los niños y los adolescentes no rindan al 100%, siempre ese valor es su trabajo. No se les puede decir en casa que no es suficiente o que está errando totalmente. Hay que ver el error y la dificultad como una oportunidad para aprender y para crecer. Ser empáticos es totalmente fundamental, pues tenemos que saber cómo está nuestro estudiante, qué tan bien está, qué tan estresado está, cómo está con sus amigos, cómo está con sus relaciones amorosas. Son factores que influyen mucho en el aprendizaje y en el estado emocional y motivacional del estudiante. Y finalmente hay que calmarnos. Es muy difícil, es muy difícil como padre ver que, o como cuidador, ver que nuestro estudiante no rinde adecuadamente. Sin embargo, no hay que dejarnos llevar por la ira o por la preocupación. Hay que calmarnos un poco, hay que pensar cómo trabajarlo y hay que proceder a accionar, a empezar a modificar esas cosas o esas dificultades que tiene el estudiante. Esto es fundamental. La planeación es la función ejecutiva de la que voy a hablar principalmente. Porque ayuda mucho a los estudiantes. Por un lado, cómo está la persona antes de aprender. Dejamos que nuestro hijo juegue, salte, suda, se mueva mucho antes de las clases. Dejamos que nuestro hijo no duerma adecuadamente. Lo despertamos inmediatamente para que vaya a clase y vaya a aprender. Son cosas que hay que cuestionar. Nosotros sabemos que hay que tener una preparación previa antes de que el estudiante pueda aprender de forma efectiva. Yo mando, todos mandamos. Esta planeación tiene que incluir a todos los integrantes de la familia. Si usted sabe que no tiene tan buen temperamento y se estresa muy fácil, puede acompañar a su hijo, pero también le puede pedir a un hermano, a un tío, a un abuelo que acompañe los procesos educativos del estudiante. También incluya al estudiante. Pregúntele qué desea, qué quiere, cómo piensa que se puede solucionar la dificultad. Muchas veces ellos nos suelen sorprender con las propuestas que realizan. Por otro lado, dos cerebros piensan más que uno. Por esto es importante, reitero, que todos los integrantes de la familia aporten y apoyen el proceso educativo. Y finalmente, la predisposición. Saber, indícale al estudiante qué vamos a realizar, cómo vamos a proceder, cómo vamos a planear qué necesitamos antes. Necesitamos ducharnos, almorzar, necesitamos tener listos nuestros cuadernos. Planear es algo que nos va a ordenar mucho la vida. No solo para ellos, sino también para nosotros. Por otro lado, está la memoria. En la diversidad está el éxito. ¿Y a qué me refiero con esto? Generalmente, y en el escenario que tenemos ahorita, todo lo estamos aprendiendo de forma virtual. Simplemente vemos una pantalla y ya. En la memoria funciona todo con redes. Se establece un conocimiento principal, un concepto principal, y a medida que nosotros vamos teniendo más experiencias relacionadas con ese concepto, esa memoria se va a consolidar muchísimo más. Por eso, en caso de que, no sé, queramos aprender sobre la germinación, esto lo suelen hacer mucho en los colegios, pero es un buen ejercicio germinar una semilla, porque estamos aprendiendo sobre cómo es el proceso. Tenemos estímulos visuales, tenemos estímulos olfativos, estímulos emocionales, porque al fin y al cabo terminamos cogiéndole cariño a esa semillita. Y finalmente traigo la sinestesia, porque todos estos estímulos que nosotros tenemos sobre un concepto en particular se van asociando y se van uniendo a nivel cerebral para establecer este conocimiento. Es importante saber que lo que no se usa se atrofia, y a esto me refiero con los recuerdos, el conocimiento. Si nosotros no utilizamos o no realizamos alguna habilidad de forma constante, vamos a irla perdiendo. Entonces, esto es muy importante en el tema de apoyo con las tareas, apoyar con los conceptos, estudiemos juntos y demás. Y es necesario la repetición y el entrenamiento. De verdad, es la memoria la culpable. Muchas veces estamos diciendo, lo he escuchado mucho, que nuestros hijos tienen mala memoria, y no tiene que ser así, o no necesariamente así. Acordémonos que todas estas habilidades cognitivas están involucradas y están asociadas de algún modo. Hay que ver lo demás también. Y finalmente, es la memoria de trabajo. ¿Qué tanta información nosotros estamos almacenando mientras que realizamos una actividad? Esto es básico en el proceso de aprendizaje. En cualquier clase es importante tener este tipo de memoria muy conservada. Entonces, no es solo mantener información, sino qué estamos haciendo con esa información. Podemos recordar el vocabulario en inglés, por ejemplo, pero podemos utilizarlo en una frase o en diferentes frases. Es importante contemplar que ese aprendizaje tiene que ser significativo. Yo me pregunto, ¿para qué voy a aprender esto? Hay que utilizar el conocimiento en el mundo real. Vuelvo y retomo el ejemplo de la semillita. Germinarlo es algo que va a hacer que el niño entienda que ese conocimiento es útil y que lo pueda utilizar en el mundo real. Y que ese conocimiento le va a dar habilidades y le va a dar poder para desenvolverse en el ambiente. Esto es importante porque matamos dos pájaros de un solo tiro. Hay que ser creativos para pensar cómo podemos traer el conocimiento al mundo real. Y de esta forma no solo estamos trabajando esos procesos educativos, sino que al tiempo estamos entrenando esas habilidades cognitivas de las que ya hablamos. Por otro lado, están ya las dificultades específicas. Tenemos la dislexia, que es la dificultad para leer, y la desgrafia, que es esa dificultad para escribir. Entonces, hay que preguntarse si el estudiante comprende lo que lee, olvida lo que lee, se siente mareado, siente que las letras se mueven, siente que las letras se parecen entre sí, no logra diferenciarlas, diferenciarlas, varía su desempeño en la escritura cuando está copiando, cuando le están realizando dictado, y cuando es una escritura espontánea. Esto es importante, ¿para qué? Para que nosotros identifiquemos cuál es el proceso que está afectado en la escritura y en la lectura. Es lo que yo estoy viendo, todos los estímulos visuales que están entrando, o es la parte motriz en el caso de la escritura, que también está mi motricidad fina, o son más que todo procesos a nivel cognitivo, como la comprensión, la diferencia de ideas, etc. Para esto, algunas estrategias pueden ser el uso de audiolibros como alternativa. A mí me gusta jugar mucho con la voz del traductor, porque es una herramienta que permite vocalizar fácilmente los textos. Entonces, eso puede ser algún tipo de ayuda. Y hay que trabajar con esas habilidades metalingüísticas, ayudar y apoyar que el estudiante piense qué es lo que está mal, qué es lo que puede mejorar y cómo mejorarlo. La discalculia, perdón, reconoce las cantidades, reconoce el dibujo de los números, identifica cuál es la operación, identifica cuál es el procedimiento, reconoce cuál es la organización espacial de una operación, que significa que un número esté abajo o arriba del más o del menos. Eso es importante. Es necesario disminuzar un poco la operación. Yo necesito saber sobre cantidades, necesito saber sobre la forma del número, necesito saber sobre decimales, necesito saber sobre qué significa esa cruz, que es la suma. Necesito saber muchas cosas. Entonces, ver cuáles de esas cosas son las que se ven afectadas y empezar a trabajar en esas cosas en particular. Y finalmente, trastornos de lenguaje y el bilingüismo, que muchas dificultades son del inglés. Y trastornos de lenguaje, los fonogiólogos sabemos que hay muchos. Entonces, hay que ver qué pasa, tanto en el aprendizaje de la primera lengua como en la segunda lengua. Hay una dificultad en la semántica, es decir, en el concepto, o hay una dificultad en el vocabulario. No tengo un vocabulario tan rico para expresarme. Hay una dificultad a nivel fonológico, principalmente en el campo del bilingüismo, que lo que debería empezarse a trabajar es ese entrenamiento auditivo, con películas, con series, de esos sonidos que no tenemos en el español. Hay una dificultad morfosintáctica de cómo se organizan las palabras entre sí. Y si esa dificultad siempre cuando nosotros nos expresamos o cuando estamos recibiendo el mensaje. Entonces, de nuevo, la clave en estas dificultades específicas es desmenuzar esa dificultad. Esto es algo esencial. La ayuda que nosotros le demos a los estudiantes, la asistencia, ese acompañamiento, no puede ser permanente porque no siempre nos van a tener a nosotros. Por eso es esencial y es importante que, a medida que nosotros le vamos dando herramientas, ellos las aprendan a manejar, las aprendan a controlar y por ellos solos empiecen a utilizarlas en su proceso educativo, totalmente autónomo. Es un proceso que se va a dar paulatinamente, pero hay que dejarlos ir de a poquito. Y, finalmente, esta diapositiva, vemos el desarrollo típico del lenguaje, pero es para que se den una idea de que nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos teniendo un desarrollo de habilidades. Nosotros hemos visto cómo empiezan a caminar, cómo empiezan a correr, cuándo empiezan a decir sus primeras letras, cuándo empiezan a decir sus primeras oraciones, cuándo empieza a inferir, cuándo empieza a comprender cosas complejas. Entonces, en caso de que nosotros tengamos esas dificultades particulares, hay que pensar cómo es el desarrollo típico de esa habilidad. Entonces, si la habilidad que tiene dificultades, la memoria, hay que pensar cómo es el proceso de desarrollo de esa habilidad. Empieza aprendiendo un elemento, dos elementos, tres elementos. Si la dificultad es a nivel de la escritura, hay que pensar cómo empezamos a trabajar esa habilidad. Entonces, la escritura generalmente empieza con el dibujo, con el garabateo, con el reconocimiento y la escritura de letras, después ya se forman palabras. Entonces, hay que pensar en esa forma sobre el desarrollo de esas habilidades. Hay que regresarnos un poco. Bueno, no sé, la profesora Liliana, que también voy de tiempo. Vamos, ya corto de tiempo. Ya les pedí a la auditoria a través del chat si desean hacer alguna pregunta. Si tienes algo más que comentar, puedes seguirme. Hasta ahora no ha habido ninguna pregunta planteada, pero podemos continuar. Y yo, una vez ya empiecen las preguntas, ya demos dos minuticos más y ya empiezan las preguntas. ¿Vale? Ok. Entonces, voy a dar ciertas conclusiones. A mí me gustan los memes. Entonces, voy a utilizarlos para dar ciertas conclusiones. ¿Cuál es la primera conclusión acá? La exigencia que tenemos actualmente en la casa es mucho mayor que la que teníamos en el colegio. A nivel cognitivo, por la situación y por el escenario, los niños y los adolescentes tienen que esforzarse mucho más para aprender de una forma adecuada. Entonces, hay que tener eso en cuenta. En segundo lugar, hay que tener y respetar los espacios de los estudiantes cuando están aprendiendo. No hay que hacer diferentes cosas al tiempo. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que sí, es un proceso estresante, es un proceso difícil, pero que de alguna u otra forma es un logro que se está obteniendo de forma conjunta con nuestro hijo o nuestro estudiante. Y eso va a ser positivo para ellos. Hay que mantener una actitud positiva frente al proceso educativo de ellos, aunque sea difícil. Los estudiantes, yo creo que a nosotros nos pasa también, hemos contemplado esta situación de diferentes formas. Tal vez no pensamos que iba a utilizarse o iba a demorar tanto tiempo que este proceso termine. Entonces, hay que tener cuidado, particularmente ahora, sobre cuestiones emocionales, cuestiones motivacionales de los niños y de los adolescentes. Hay que darle estrategias a los estudiantes y hay que escucharlos. Ellos mismos van aprendiendo sobre cómo regularse, cómo ellos aprenden mejor, qué herramientas ellos utilizan. Entonces, también hay que escucharlos a ellos. Hay que contemplar, es muy probable que si antes no teníamos esa dificultad de aprendizaje, la tengamos ahora, por todos los cambios metodológicos que hemos tenido sobre las clases. Entonces, hay que prestar atención, incluso a los niños que antes no tenían esas dificultades. Hay que agradecer mucho y respetar mucho a los docentes, porque ellos también están en un proceso de cambio, un proceso de flexibilidad sobre metodología, sobre rutinas y demás. Entonces, siempre que haya alguna dificultad con un docente, contémplenlo, contemplen que ellos también tienen ciertas dificultades y también contémplenlo a él para apoyar las dificultades de aprendizaje en la casa. Pregúntenle si tenía alguna estrategia en la casa, en el colegio que era efectiva, si utilizaba algún material en específico o el que piensa. El docente es una persona que está para el aprendizaje del estudiante. Y, finalmente, es importante salir de la rutina un poco. Estamos acostumbrados a que no aprendemos de forma diferente, sino a la tradicional. Y, pues, en este caso, no aprendemos de forma diferente, sino frente a un computador. Entonces, hay que utilizar un poco la creatividad y utilizar estrategias diferentes para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y, bueno, eso fue todo. Alejandro, muchísimas gracias por escucharme. Alejandro, muchísimas gracias por esta presentación. Excelentes alternativas de aprendizaje, de enseñanza y de acompañamiento. Y algunas preguntas. Nidia Estela Jiménez nos pregunta, desde la psicomotricidad, ¿cómo avanzo en esas habilidades? Listo. Eso es algo que me voy a meter un poquito al tema, o en el campo de la terapia ocupacional. Pero, ¿cómo hay que ir desarrollando la psicomotricidad? Igualmente, hay que ver cómo es el desarrollo típico a nivel motriz de los estudiantes. Uno lo ve mucho, digamos, en procesos de escritura, donde, por cuestiones de motricidad fina, se le dificulta escribir palabras. Muchas veces, a nivel cognitivo, la morfología o el componente de los grafemas están bien a nivel cognitivo, pero al pasarlo a la hoja no está tan bien. Entonces, hay que ir retrocediendo un poquito. Bien, ustedes han visto que generalmente se empieza con el dibujo. El dibujo de círculos, el dibujo de cuadrados, cómo coger el lápiz. Es algo que se empieza a entrenar desde, digamos, edades muy tempranas, y que con el tiempo va a establecer bases para que se vaya desarrollando movimientos mucho más finos. Entonces, hay que recortar un poco cómo nosotros aprendimos y empezarlo a implementar en el aprendizaje de los estudiantes. Igualmente, pasa a nivel motriz, no sé, del caminar, del juego, etcétera, etcétera. Y el juego es esencial en la parte de motricidad. El juego es una estimulación constante para cualquiera. No solo para los niños, sino también para los adolescentes. Entonces, también es una buena recomendación utilizar el juego. Bien, Alejandro. Por acá hay otra pregunta de Alison. De Alison Nieto nos dice que muchas gracias por la presentación. Y dice que se acordó de las inquietudes de maestros, padres y madres de familia en casa. Muchas veces escuchamos que nuestros hijos tienen problemas de atención y otras de concentración. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Listo. Digamos que, como lo vimos un poco, las funciones cognitivas tienen como diferentes niveles y esos diferentes niveles suelen asociarse al nivel de complejidad. La atención es que tú puedas establecer la carga cognitiva en un estímulo en específico. Mucho le pasa a los docentes mucho de que eso logra hacerlo los estudiantes. Los estudiantes los ven y se quedan ahí quietos. Pero en realidad no están prestando tanta concentración como tal. No están realizando procesos cognitivos a partir de esa tensión que se establece. Entonces, son los estudiantes que se quedan viendo al docente y ya se van a otro lado. Entonces, no están adquiriendo conocimiento, no están adquiriendo las palabras que le están diciendo el docente. Entonces, esa es como esa diferencia. La concentración suele tener un poco más de exigencia a nivel cognitivo. Por eso, porque no solo se está estableciendo la carga cognitiva a un estímulo, sino que se está haciendo algo con esa carga cognitiva. Es como si yo estuviese diciendo, está atento más no concentrado. No concentrado, exacto. Exactamente. Muy bien. Angélica María Buscatekin nos dice, ¿Usted considera adecuada la exposición al aprendizaje académico en la etapa preescolar? Hay formas de hacerlo. Digamos que ahí entran los tipos o los modelos académicos, los modelos de enseñanza. Tengo la grata oportunidad de trabajar como docente de práctica en el jardín infantil de la Universidad Nacional de Colombia. Y es un lugar que implementa un modelo académico para la primera infancia desde la ciencia. Implementa el juego, implementa las experiencias, implementa el conocimiento directo con el entorno, con el medio ambiente, implementa el arte, implementa la música para el aprendizaje. Entonces, es un entorno totalmente diferente a lo que nosotros hemos visto de salones y ellas organizadas donde la comunicación es prácticamente que unidireccional. Entonces, diría que sí, y los resultados que se ven son muy positivos. Entonces, yo diría que sí, si es bueno, si es totalmente válido empezar el proceso educativo en la primera infancia. Pero lo que hay que contemplar es eso, es cómo, cómo se empieza, cómo es el colegio, qué estrategias implementa el colegio en ese proceso educativo. Bien, seguimos aquí con otra pregunta de Joana Paola Ríos. Nos dice que muchas gracias por la presentación y que en estos tiempos de pandemia considera prudente la adquisición de nuevos conceptos o resultaría más funcional mantener y reforzar los previamente adquiridos. Bueno, digamos que hay que tener en cuenta algo. Si estamos hablando de un niño pequeño, primera infancia, pongámoslo, es un periodo crítico para el niño. Es un periodo crítico no solo a nivel de desarrollo de lenguaje, desarrollo motor, que es algo que se habla tradicionalmente y se deja generalmente a un lado el desarrollo emocional, el desarrollo de habilidades sociales, como ya lo mencioné, el desarrollo de la comprensión del mundo desde elementos más complejos, cosas que son abstractas, que es el amor, la empatía, que es saber que la otra persona tiene opiniones o sensaciones diferentes a la mía. Entonces, si estamos hablando de un niño pequeño, es totalmente necesario que se desarrolle conceptos, se desarrolle ideas, se desarrolle conocimientos, se desarrollen habilidades en casa. Yo creo que esta es una oportunidad, puede ser una oportunidad obligada, pero es una oportunidad para que los cuidadores y los padres de los niños se involucren mucho más en ese aprendizaje de todo, prácticamente. Y en grandes también, en los grandes a esta edad, en los adolescentes, se suele ver mucho lo que es el desarrollo de habilidades sociales, el desarrollo de la inhibición, el desarrollo de la planeación. Entonces, como ya lo vimos, si no tenemos esas oportunidades que nos la dan el ambiente para aprender muy difícilmente o puede ser que se logre después aprender, pero se va a perder la oportunidad o la oportunidad actual de aprender eso que generalmente aprenderíamos afuera. Entonces, yo recomiendo que la casa, el hogar, sea un espacio de aprendizaje, sí, diferente, es algo totalmente nuevo para todos, pero que se construya y se forme un espacio para el aprendizaje porque es totalmente necesario para ellos y para nosotros también va a ser importante. Claro, estamos en un aprendizaje constante, esas son las experiencias que vivimos permanentemente y los nuevos aprendizajes no se deben apagar, digámoslo de esa forma. Bueno, Moni López dice que hay bastantes estudiantes con dificultades en el lenguaje que reciben terapias de dos a cuatro veces por mes y con los servicios de EPS que tenemos a veces no logran acceder a este servicio, ¿cómo podemos apoyarlos como docentes y padres para que avancen? Listo, algo que me parece importante tener en cuenta es que la terapia, bueno, cualquier tipo de terapia, no solo terapia fonoaudiológica, sino también física, terapia ocupacional, terapia psicológica, cualquier tipo de terapia tiene que involucrar todo el ambiente o toda la red de apoyo de la persona. En el caso de los estudiantes, no solo ahora, sino siempre debería ser así, el profesional debe entrenar a su familiar o a su cuidador para que él también tenga herramientas de trabajar en casa. Algo que pasa en la EPS, pues, es eso, que no se tiene mucha frecuencia para trabajar con ellos. Entonces, más que yo poderles decir, hagan estos ejercicios o les recomiendo este tipo de actividad, el mejor consejo que les puedo dar es ese, es involúquense, tanto como docentes, pero también mucho como padres, en los procesos de rehabilitación o en los procesos de intervención de los estudiantes. Porque al fin y al cabo son ellos quienes pasan la mayor cantidad de tiempo con ellos. Entonces, esa sería como mi recomendación principal. Muy bien, Alejandro. Y una última pregunta de Marta Lucía, que nos dice que es excelente la información. Ahora, en el proceso educativo virtual, ¿usted considera que se perjudica el proceso cognitivo de un niño de cuatro años cuando tienen una clase de 30 minutos y los niños se quejan que es muy larga? Puede ser contraproducente. Ser docente en este momento es algo muy difícil, porque yo creo que nadie está, absolutamente nadie está preparado para esto. Entonces, hay docentes que están empezando a adquirir conocimiento sobre cómo debería ser una clase para los estudiantes. Yo lo digo desde los docentes porque también he escuchado como críticas de los padres a los docentes, pero me parece importante eso, que contemplan que los docentes también están en un proceso de cambio obligado y muy abrupto. Si no se implementan las estrategias adecuadas durante la clase, como ya lo vimos, un niño de cuatro años máximo 10 minutos se están poniendo atención. Entonces, lo que hay que hacer, digamos en el caso creo que es una mamá, en este caso lo que hay que hacer es dar esas recomendaciones muy amablemente a los docentes sobre que pueden implementar diferentes actividades para que los niños no se fatiguen tanto. Entonces, pueden implementar videos, pueden implementar juegos, pueden implementar la participación de los niños, pueden implementar una presentación en PowerPoint. Hay muchas herramientas actualmente, pero la clave sería eso, como segmentar en actividades, diferentes actividades sobre un mismo tema que el niño no se distraiga tanto, porque sí es un poco agotador para ellos. Y algo para terminar, creo que también es importante contemplar que no es tan malo que el niño se levante por un momento, no es tan malo que el niño descanse viendo otra cosa, distrayéndose en la mascota, no sé, pero cosas, acciones muy cortas, muy chiquitas, que de alguna u otra forma también puede darle un descanso al niño. Entonces, sería eso. Alejandro, muchísimas gracias por toda la información que hoy has compartido con nosotros. Damos final a nuestra sesión de las 11 de la mañana de Salud Unal Contigo y quiero invitarlos a la sesión de las 5 de la tarde. Bueno, pues nada, digamos que la conclusión final sería esa, es un momento duro, pero hay que trabajar juntos entre estudiantes y cuidadores y padres, pues para que el proceso educativo sea efectivo. Bueno, muchas gracias, adiós a todos y nos vemos a las 5 de la tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.